Diego, tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuadro en el corazón. Diego, en mi sangre una escuma del mar y tu horizonte en mi sol. No envidio el vuelo, ni el nido al nortear, soy como el viento en la piel. Siento al Caribe como una mujer, soy así, que voy a hacer. Soy de cielo, selva, nieve y volcán, y al andar no me espera. Soy de cielo, selva, nieve y volcán, y al andar no me espera. Nuestra queridísima, nuestra amada educación, los madriolitas del agua. Cuando el amor llega así, de esta manera. Cuando el amor llega así, de esta manera. Cuando el amor llega así, de esta manera. ¡Va! ¡Va! Cuando el amor llega así, de esta manera. ¡Va! 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 Te voy a hacer una historia, una historia que le empecina de llano, para dejarme de verlo, recuerdo a tu digno que va a ir sano, compadre, que te pido, que te pido brindar en la pura salida, a ver si puedo pasar. Como ya te envíame. Y vayó con esa magra, de caliente, de la cala, por su amistad, y frente del pintero, y vayó con esa divina, tan un par de la pala, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!